El bautismo El bautismo El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. El bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura. El subir del agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva. ¿Cómo debe ser el bautismo? Al referirnos bajar al agua, esto es por inmersión, más claro, sumergir. Mateo capítulo 3 versículo 16 En algunos casos, se hace por aspersión rociar con agua, dependiendo la circunstancia. Ejemplo, una persona que esté enferma y que quizá no pueda dejar su cama, se bautizaría por aspersión. ¿Cuándo y por qué debo bautizarme? Una vez que ya has creído y recibido a Jesús en tu corazón, puedes bautizarte. El bautismo es un mandato que debe ser cumplido por cada hijo de Dios. Incluso, Jesús fue ejemplo, ya que fue bautizado por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 versículo 13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces, ¿bautizar a un bebé es correcto? El bautismo es una declaración pública de fe y de nuestra salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, un bebé no estaría haciendo esto, debido a que aún no es consciente de lo que hace. Incluso Jesús no se bautizó siendo un bebé. Si era de otra religión, ¿tengo que bautizarme? Claro, puesto que pudiste haber sido bautizado de bebé y no haber estado consciente de esto, o pudiste haber pertenecido a una religión con una doctrina totalmente diferente. ¿El bautismo me da la salvación? El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya eres salvo. Hechos capítulo 16 del versículo 30 al versículo 33 Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El versículo 33 indica que toda la familia creyó, no solo al carcelero. Primero para ser salvos, creyeron, después se bautizaron para dar testimonio de su fe. ¿Siendo cristiano, puedo bautizarme varias veces? Hasta este punto hemos visto qué es el bautismo. Es un testimonio público de fe y de nuestra salvación. El volver a bautizarnos varias veces significaría que no tuvimos la convicción de nuestra fe y testimonio. En resumen, el bautismo no nos salva. Tampoco es un paso hacia la salvación, sino un testimonio público de nuestra fe y de que ya somos salvos. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. Al aceptar a Cristo, nos identificamos con él en su muerte, sepultura y su resurrección. La Biblia dice que hay dos símbolos en los que necesitamos ser involucrados para recordarnos de la decisión que hemos hecho. De lo que hicimos cuando creímos y recibimos, después de recibir a Cristo, hay dos símbolos que necesitamos involucrar y obedecer. El bautismo y la cena del Señor. Veamos primero el bautismo. ¿Por qué debo ser bautizado? Primera razón para seguir el ejemplo establecido por Jesucristo. Marcos 1.9 dice Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Por qué fue bautizado Jesús para ser salvo? No, él no necesitó ser salvado, él era perfecto, es perfecto. Nunca pecó. El bautismo no salva. El bautismo es un símbolo de obediencia y un ejemplo que debemos seguir como lo hizo Jesús. Jesús nunca nos manda algo que él no haya hecho primero. Y para lo que nos manda nos provee los recursos y los medios para obedecer. Por eso es que sus mandamientos no son gravosos. Segunda razón, porque Cristo lo ordena. Cristo manda que cada cristiano sea bautizado. Mateo 28.19.20 Jesús dijo Vayan y hagan discípulos bautizándolos y enseñándoles. Estas son las tres cosas que a la iglesia se le ordena hacer. Primero, hacer discípulos. Ayudar a las personas a conocer a Cristo. Segundo, bautizarlos. Y tercero, ayudarles a crecer espiritualmente, enseñándoles todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Muchas personas piensan, me bautizaré después de que haya crecido. Después de que conozca más sobre la vida cristiana, entonces me bautizaré. Tiene que ser inmediatamente después. Después, note el orden. Usted hace discípulos. Entonces los bautiza. Entonces invierte el resto de su vida creciendo como un cristiano. Tercer razón. Demuestra que realmente soy un creyente. En Hechos 18.8 dice Y muchos de los que oyeron, creyeron y fueron bautizados. El bautismo no le hace un cristiano. Solo demuestra que ya eres cristiano. Bueno, un anillo de boda no me hace estar casado. Es un símbolo de un compromiso que hice. Y eso me hizo estar casado. Un día hice un compromiso a mi esposa ante Dios y un grupo de personas. Y yo dije, acepto. Y le entregué mi vida a ella delante de Dios por el resto de mi vida. Ese compromiso es lo que me hace estar casado. No el anillo. Si se me perdiera el anillo de bodas, yo todavía estoy casado. Lo que esto es, es un símbolo exterior. El bautismo de un compromiso interior. Es una manifestación externa de lo que ha sucedido internamente. Eso es lo que el bautismo es. El bautismo no lo hace cristiano. El bautismo no lo salva. Es solo un símbolo exterior de un compromiso interior. Es tu compromiso a Cristo que te salvó. El bautismo solo dice al mundo, no estoy avergonzado de decirle al mundo entero lo que me pasa a mí. No me avergüenzo de haberle dado mi vida a Cristo. Hace tiempo que un muchachito preguntó a un pastor y le dijo, pastor, ¿cuándo puedo anunciarme? Eso es lo que es el bautismo. El bautismo es un anuncio por Jesús. Está diciendo, no me avergüenzo de Jesucristo. Jesús dijo una vez, si usted se avergüenza de mí delante del mundo, yo me avergonzaré de usted delante de mi Padre en el cielo. Hay algunas personas que no se han bautizado porque no quieren mojarse el cabello. ¿Se avergüenza así de Jesucristo? La Biblia dice en 1 Juan 2.3, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Fíjense que impresionante, en esto sabemos que le conocemos, en esto sabemos si somos salvos, si somos cristianos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo demuestra usted que es cristiano? Pero usted demuestra que es cristiano obedeciendo los mandamientos de Cristo, no de los hombres, no de la iglesia, no de las instituciones, sino los mandamientos de Cristo. Por eso es que el cristiano es el que obedece a Cristo. Y uno de los primeros mandamientos es, se bautizado. Veamos entonces cuál es el significado del bautismo. Primero, ilustra la sepultura y resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, del 3 al 4, dice, Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Colosenses 2, 12 dice, al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él. En la iglesia en casa, bautizamos de la manera que ellos lo hicieron en la Biblia, sumergiendo a toda la persona bajo el lago. Es símbolo de un entierro y resurrección. Así como Jesucristo fue muerto y sepultado durante tres días y entonces resucitó. Segundo, el bautismo ilustra mi nueva vida como cristiano. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En la Biblia, en toda la Biblia, no había ninguna tal cosa como una persona reclamando o diciendo ser un cristiano sin estar bautizado. Porque era algo automático. Usted era bautizado en cuanto entregaba su vida a Cristo. Romano 6, 4 dice, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. El bautismo no lo hace a usted un creyente, solo muestra que usted ya ha creído. El bautismo no le salva, solo la fe en Cristo le salva. El bautismo es como un anillo de matrimonio. Es el símbolo exterior de compromiso que ha hecho en su corazón. Efesios 2, del 8 al 9 nos lo confirma porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero, ¿por qué ser bautizados por inmersión? Hay muchas formas de bautismo. Algunas iglesias rocían un poco de agua en la frente, algunas vierten un poco de agua, algunas les zambullen un poco, otras iglesias lo sumergen todo debajo del agua. ¿Por qué en la iglesia en casa creemos y practicamos que usted debe ser bautizado por inmersión? Por cuatro razones. Debemos ser bautizados por inmersión porque Jesucristo fue bautizado de esa manera. Esa es la razón más importante. Nosotros queremos hacerlo de la manera que ellos lo hicieron en la Biblia. Mateo 3, 16 dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Él bajó al río Jordán. Juan Bautista lo bautizó en el río. Jesús nos puso el ejemplo. Segunda razón, ¿por qué nos debemos bautizar por inmersión? Es que cada bautismo de la Biblia fue por inmersión, cada uno. Hechos 8, 38 al 39, nos dice aquí que mandó a parar el carro un eunuco. Entonces Felipe y el eunuco bajaron al agua y Felipe lo bautizó cuando subieron del agua. Cada bautismo, si usted lo estudia, fue por inmersión. Por eso algunos le llaman al bautismo bajar a las aguas. Porque hay que bajar y luego hay que subir. Tercer razón, la palabra bautizar significa sumergir en agua. Bautizar literalmente significa sumergir bajo el agua. La palabra griega bautizo significa sumergir bajo el agua o un sistema para empapar completamente a una persona. Tiene que haber un completo sumergimiento. La persona tiene que ser mojada en su totalidad. Y la forma más efectiva de esto es sumergiéndolo dentro del agua. Y la cuarta razón es que es lo que mejor simboliza un entierro y resurrección. El trasfondo número uno de la iglesia cristiana son personas que anteriormente fueron católicos. Y todos ellos fueron bautizados como niños o bebés. Y seguramente que fue muy significativo para sus padres. Pero ellos ni siquiera lo recuerdan. Así que no significó nada para ellos. Muchas personas dicen cuando envejecieron y aceptaron a Cristo. Yo quiero ser bautizado como Jesús ordenó. La forma como Jesús lo mandó. No estamos hablando sobre el bautismo de confirmación. Sino de un bautismo de confesión. Yo quiero que el mundo sepa que soy un seguidor de Cristo. Usted no puede hacer esto hasta después de ser un seguidor de Cristo. Veamos ahora quién debe ser bautizado. Cada persona que ha creído en Cristo debe ser bautizada. Hechos 2.41 dice así que los que creyeron su palabra fueron bautizados. Note creyeron bautizados. Hechos 8.13 Simón mismo creyó y se bautizó. Hechos 8.12 Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. En la iglesia en casa esperamos a que nuestros niños tengan la suficiente edad para creer y entender el verdadero significado del bautismo. Antes de que los bauticemos. Hay una sola condición en la Biblia para ser bautizado. Usted tiene que creer en Cristo. Obviamente usted tiene que ser lo suficiente grande para entender lo que está ocurriendo. Tiene que tener la suficiente edad. La suficiente conciencia de lo que es creer y arrepentirse. Hoy muchas iglesias practican el bautismo de confirmación. Se piensa que esta ceremonia es un pacto entre los padres y Dios en el nombre del niño. Los padres prometen criar a su niño en la fe hasta que el niño es bastante maduro para hacer su propia confesión de fe. Esta costumbre empezó aproximadamente 300 años después que la Biblia se terminó. No está en la Biblia. Esto de la confirmación o como le llaman en algunas partes la primera comunión es una tradición humana. No es algo bíblico. No lo manda la Biblia. Esto es diferente al bautismo del que se habló en la Biblia, que era sólo para los que eran capaces para creer. El propósito es confesar públicamente su compromiso personal con Cristo. En la iglesia en casa es un requisito de obediencia a Jesucristo. Cada miembro se debe bautizar de la manera que Jesús lo demostró, aun cuando muchos de nosotros fuimos bautizados como niños o fuimos confirmados. ¿Por qué hacemos esto? Porque Jesús ordenó a la iglesia hacerlo. Vayan y sean bautizados y porque es el símbolo de que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo debo ser bautizado? Tan pronto como haya creído o en cuanto comprenda su importancia. Dice, quizás ha sido creyente durante algún tiempo, pero no comprendió cuán importante era el bautismo. Jesús dijo, si usted me ama, guarde mis mandamientos. En Hechos dice que aquellos que creyeron fueran bautizados ese mismo día. Dice Hechos 2.41, aquellos que creyeron fueron bautizados aquel día. No esperaron ni siquiera un día o una semana o un mes. Hechos 8.35 al 38 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo, Leunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y Leunuco, y le bautizó. Noten que aquí tenía una hora, media hora que había recibido a Cristo. Le había compartido el evangelio y allí mismo, ni siquiera pasó medio día. Y ya estaba siendo bautizado, porque al momento en que uno cree y el único impedimento, lo único que puede impedir que alguien sea bautizado es que no crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le dijo aquí, si crees de todo corazón, bien puedes. No pospongas su bautizo. No hay razón para posponer su bautizo. Tan pronto ha decidido recibir a Cristo en su vida, usted puede y debe ser bautizado. Si espera hasta que sea perfecto, nunca se va a sentir lo suficientemente bien. Algunas preguntas que comúnmente se hacen. ¿Pueden bautizarse toda la familia juntos? Sí. Si cada miembro de la familia entiende completamente el significado del bautismo, y cada uno ha recibido a Cristo en su corazón, entonces instamos a que las familias sean bautizadas juntas. Es una expresión de compromiso maravillosa. El bautismo es una declaración de fe, no una tradición familiar. No se recomienda, sin embargo, posponer el bautismo con el interés de esperar a otros miembros de la familia. ¿Qué debo usar para ser bautizado? La Biblia no dice que debemos usar ropa blanca o especial. Se recomienda que, si se puede, se traiga una toalla y sandalias. Puede ser bautizado con toda su ropa, en short o camiseta. Cualquier cosa con la que se sienta cómodo. Si usted es mujer, quizás un traje de nadar con una camiseta encima, simplemente para modestia, un short. Los hombres solo un pantalón corto y una camiseta, algo que no le importe que se moje. ¿Tendrá que decir algo en su bautismo? No, al principio del servicio el pastor explicará el significado del bautismo y esperará por su turno para ser bautizado. El discípulo entonces le llamará, le presentará, le preguntará su nombre y por qué quiere ser bautizado y brevemente lo sumergirá en el lago. Luego puede salir, secarse y ver a los otros que serán bautizados. La siguiente semana se le dará su certificado de bautismo. También oramos por los que salen del agua. En la Biblia no hay tal cosa pues como un cristiano que no ha sido bautizado.